hola a todos bienvenidos hoy tenemos un tema nuevo para trabajar comparación de fracciones lee atentamente para comparar fracciones podemos hacerlo dos formas graficando o sea dibujando qué fracción es menor los octavos los cuartos tenemos esta incógnita tendríamos que graficar dos octavos y dos cuartos podemos observar en los gráficos que dos octavos ocupa un menor espacio que dos cuartos dentro de la unidad podemos decir entonces que dos octavos es menor que dos cuartos esto es graficando ahora te voy a enseñar el método de las que también sirve para comparar fracciones veamos el ejemplo qué fracción es mayor tres quintos o cuatro décimos vamos a observar las fracciones que tenemos tres quintos o cuatro décimos muchos dirán cuatro décimos porque el 4 es mayor que el 3 el 10 es mayor que el 5 recuerden que en fracciones no podemos comparar así no podemos decir que el número es mayor que el otro y decir que él es el mayor esa fracción es mayor para comprobar mediante el método del aspa estate atento al procedimiento que debe ser primero vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción o sea el 3 con el denominador de la segunda fracción sea el 10 y recuerda como es método del aspa al multiplicarlo vamos a formar un aspa 10 por 3 10 por 3 30 damos el resultado arriba de la fracción de la primera fracción para no olvidarnos 30 seguimos multiplica ahora el denominador de la primera fracción sea el 5 con el numerador de la segunda fracción sea el 4 vamos a multiplicar 5 por 4 5 por 4 20 que debemos hacer ahora compara los resultados obtenidos o sea vamos a comparar 30 y 20 podemos decir nosotros el 30 es mayor que el 20 si es el resultado quiere decir que tres quintos que es la fracción que está debajo del 30 es mayor a 4 décimo recuerda vamos a comparar 30 20 decimos entonces tres quintos es mayor que 4 décimos muy sencillo el método del aspa no te invito a desarrollar la ficha actividades elaborado para ustedes puedes descargarla en el link de la descripción de este vídeo gracias por su atención nos vemos hasta la próxima